Saluda apostadores de cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 63-56, cafeterito día para este lunes 11 de julio. Supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Rizaralda. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores, atentos, su número es 1, 2, 6, 0. Verifiquemos ganadores. 1, 2, 6, 0.